La abogacía del Estado cambia de criterio y acusará a los líderes del procés de sedición y malversación. No acusará de rebelión al no apreciar violencia suficiente. Hoy se conocerán los escritos de calificación en las causas que se siguen en el Supremo y en la Audiencia Nacional por el proceso secesionista. Fuentes del Gobierno han informado a EFE que la abogacía del Estado no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia sean susceptibles de un delito de rebelión castigado con hasta 30 años de prisión si no sedición que podría llegar a 15 años. Se desmarca del criterio de la Fiscalía que siempre había respaldado. La abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia. Cuando comience el juicio, previsiblemente en enero, defenderá la abogacía que no hubo alzamiento violento para declarar la independencia. El exvicepresidente Oriol Junquera soportaría la mayor pena por ser uno de los principales cargos del Gobierno, junto al huido expresidente Carles Puigdemont. La Fiscalía podría pedir 25 años. Para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Forn, Raúl Romueva y Dolores Bassa, la Fiscalía estudia pedir condenas de hasta 20 años. Los Jordis y la expresidenta del Parlamento, Carmafor Cadel, se enfrentarían a una pena de hasta 15 años. Hay tres exconselleres, Carles Mundo, Melchel Borràs y Santi Vila, que estarían acusados solo de malversación y se enfrentarían a una pena de hasta ocho años de cárcel. Podría haber condena de inhabilitación por desobediencia para los miembros de la Mesa del Parlamento, que tramitaron las leyes de desconexión.